Les cuento que el proyecto Orkid Colombia está dividido en dos etapas. La primera etapa tiene varias fases, pero ya vamos adelantando varias tareas. La primera es un sitio web que desarrollamos. El sitio web está dentro de la página consorciocolombia.co. Es un sitio en donde se encuentra material de ayuda para los investigadores, para las bibliotecas, en el sentido de llevar a todos los profesores e investigadores a crear su perfil en Orkid. Esta es la primera etapa que pretendemos desarrollar de aquí en adelante. Es una tarea sencilla, pero la idea es que vayamos conociendo las ventajas de que los investigadores colombianos tengan su perfil en Orkid, de poder compartir internacionalmente, de poder compartir su perfil académico, personal, y también toda la producción científica y académica de los profesionales. Y en segunda instancia, la segunda parte del proyecto es la adquisición por parte del consorcio Colombia, por parte de las instituciones, de Orkid Premium. Esto a un precio especial que viene consigo la oportunidad de configurar hasta cinco APIs dentro de cada institución. Esto funciona, la parte técnica ya la estamos manejando junto con el departamento de ingeniería de consortia y con Ana, para que cada universidad pueda configurar la API, por ejemplo, con OJS, o la API con el repositorio institucional, o con la herramienta CRIS, o con el software de recursos humanos, y que al configurar la API, pues permita a las instituciones que la información vaya en doble vía. Tanto validar las credenciales de cada investigador, y que, en el sentido, un ejemplo, un investigador que le publique un artículo en la revista de la universidad, pues inmediatamente ese artículo estará en el perfil Orkid del autor, y lo contrario, que la universidad pueda cosechar información de Orkid del autor. Y así mismo pasa con el repositorio, y así mismo con recursos humanos, por ejemplo, el software de recursos humanos de la institución, que también puede recolectarse, etcétera. Entonces, igual, pues es un proyecto que hemos compartido con el Ministerio de Ciencias, y también la posibilidad que se pueda implementar en el CIVILAC la validación del usuario Orkid, de los investigadores colombianos, para empujar también toda la data que está en el CIVILAC, y que, y asimismo, pues estos datos tengan en el perfil de Orkid la identidad del Ministerio de Ciencias y Tecnología de Colombia. Entonces, ese es el sentido. Proyecto bien interesante, porque, pues si queremos en el futuro construir una herramienta de visibilidad de la producción colombiana a nivel de país, a nivel del Consorcio Colombia, pues es importante primero surtir una etapa de normalización de la información de los autores. Esa es una de las decisiones que tomó la comisión número 9, y estamos en este primer paso trabajando. Entonces, Anita, ya te doy la palabra, ahora sí está mejor. Sí, muchas gracias, perdón. No, no te preocupes. Problema técnico. ¿Puedes proyectar, si quieres, de la pantalla? ¿La ven por entero? Ahí ya está. Perfecto. Muchas gracias, perdón, por el problema que tuvimos. Gracias por la introducción, César, y gracias por la invitación. Ha sido un gusto trabajar contigo estos últimos meses y trabajar en este proyecto que estamos viendo nacer en este momento. Así que estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Voy a quitar mi cámara porque uno de los problemas que tuve es justamente la cuestión de la estabilidad de mi red. Entonces voy a quitar mi cámara y voy a empezar mi presentación. Y obviamente creo que al final habrá espacio para algunas preguntas. Bueno, les voy a contar un poquito de ORCID y qué estamos haciendo alrededor del mundo, qué estamos haciendo en Latinoamérica, y cómo pensamos que el Consorcio Colombia puede funcionar. Y, en fin, espacio para todas las preguntas que tengan. Bueno, entonces ORCID, simplemente volviendo, es un acrónimo para Open Researcher and Contributor Identifier, o sea, es un identificador abierto para investigadores y para colaboradores. Todos aquellos que colaboran a la generación del conocimiento. Entonces, la visión de ORCID es la de un mundo en el cual todos aquellos que hacen parte de ese ecosistema que están participando en la investigación, a la generación de conocimiento, a la academia, a la innovación, están unívocamente identificados y conectados a sus contribuciones y afiliaciones, y eso más allá del tiempo, de las disciplinas y de las fronteras. Entonces, ¿qué es ORCID? Que es una pregunta que parece obvia, pero en realidad la respuesta no es tan obvia. Entonces, ORCID es una organización abierta, sin fines de lucro, dirigida por y para la comunidad de investigación, que no puede ser comprada o gestionada por una entidad comercial. Y aquí tienen un enlace al documento que habla justamente de eso. Además de eso, ORCID es una organización que proporciona a los investigadores un identificador único, persistente y totalmente gratuito, que es el ORCID ID, el ORCID ID, que los conecta de forma confiable y clara con sus contribuciones a la investigación, con sus afiliaciones, con sus financiamientos y con los recursos o instalaciones usadas en sus trabajos. Un ORCID ID no es un perfil de autor ni un control de autoridades y ORCID como organización provee herramientas abiertas, el ORCID ID, el registro de todos esos IDs y las APIs que permiten esas conexiones transparentes entre los investigadores y los identificadores de sus actividades y contribuciones. Entonces, ORCID ID es una organización abierta, fue fundada en el 2012, sin fines de lucro y no comercial. Todos los datos, software, las APIs, toda la documentación están abiertos para que toda la comunidad pueda consultarlos, los pueda usar. ORCID ofrece un servicio internacional que se integra con otros identificadores, tanto para personas, organizaciones, publicaciones, datos, becas, en fin. Es gratuita para los individuos, o sea, los individuos no pagan nada para registrarse y tener su ORCID ID. Y ORCID es sostenida por sus organizaciones miembro a través de sus integraciones usando la API de ORCID. Bueno, hablando un poquito de la organización, aquí tienen el equipo que hoy está formado por 37 personas que juntas hablan 15 idiomas y están en 16 países. Tenemos un equipo de dirección ejecutiva, un equipo de operaciones, un equipo de engagement, del cual yo hago parte, que es el equipo que está en contacto con la comunidad, en contacto con nuestros miembros. Tenemos un equipo de producto que hace la interlocución entre el equipo de desarrollo y las necesidades de la comunidad. Entonces, las necesidades que nosotros desde engagement traemos y también la propia comunidad a través de los diferentes canales. Tenemos un equipo de comunicaciones y un equipo técnico que incluye dos sub-equipos. Además de eso, con relación a la gobernanza de ORCID, quien rige ORCID en realidad no es ni siquiera el director ejecutivo, que acabamos de tener un nuevo director, de nombrar al nuevo director. Si no, es el board, es el comité de ORCID, que es formado por personas representando la comunidad, representando sus organizaciones o representando el rol de investigador. Y cada persona tiene un mandato de dos años que puede ser renovado. Entonces, aquí ustedes tienen la lista de personas del board y todos nuestros miembros, el contacto principal de nuestros miembros puede votar en las elecciones del board. Bueno, ¿por qué ORCID? ¿Por qué ORCID nació? ORCID nació, como le comentaba, a partir de una necesidad levantada por la propia comunidad académica sobre la cuestión de la ambigüedad de los nombres en investigación. La mayoría de los nombres no son únicos y ahí estamos hablando de personas que comparten el mismo nombre, de personas que tienen sus nombres cambiados por matrimonio u otras circunstancias. Las propias personas usan diferentes versiones de su nombre a lo largo de su carrera. Y además de eso, tenemos la cuestión de que existen diferentes alfabetos, abreviaturas o convenciones de nombre, lo que hace con que esto genere un escenario bastante heterogéneo en lo que se refiere a la calidad de los datos. Entonces, por ORCID, para desambiguar nombres e identificar unívocamente, y eso independientemente del momento que el investidor está en su carrera, independientemente de que haya cambiado de país, de organización, o hasta que se haya retirado, o aunque sea alumno. Entonces, toda la comunidad puede tener su ORCID. ¿Cómo funciona ORCID? Bueno, ORCID es un registro de identificadores persistentes únicos para investigadores, no es un registro para organizaciones, no es un registro para revistas, ni para universidades, es un registro para personas. Funciona como un hub que conecta a los investigadores con sus actividades profesionales y sus contribuciones, y además de eso, es una comunidad global que permite a los investigadores compartir sus datos con otras personas, con otras organizaciones y con otros sistemas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por un lado tenemos a los investigadores, por otro lado tenemos a ORCID como organización, por otro lado las organizaciones de investigación que son miembro de ORCID. Entonces, los investigadores crean su registro ORCID, lo llenan y lo conectan con bases de datos y con los sistemas con los cuales interactúen. La conexión con las bases de datos significa que pueden, desde su ORCID, importar sus publicaciones a partir de varias bases de datos con las cuales tenemos convenio, como por ejemplo, CrossRef, como por ejemplo, Redalik, como por ejemplo, Scopus y Web of Science. Por otra parte, tenemos a ORCID como organización que guarda todos esos registros en el registro con mayúscula ORCID. Y por fin, las organizaciones de investigación que son miembro de ORCID pueden usar el API para transferir datos entre los sistemas. Entonces, tenemos por un lado el registro ORCID, por otro lado el sistema de la organización de investigación y el API de ORCID en el medio que hace esa interlocución y que permite un flujo bidireccional y una sincronización de estos datos. Entonces, el ORCID ID es un identificador persistente y único para personas vinculadas a la investigación, ya sean investigadores o colaboradores. Es un código alfanumérico de 16 caracteres que, por lo tanto, puede tener una letra y es conforme con la norma ISO 27.729. ¿Por qué los identificadores persistentes son importantes? ¿Qué son los identificadores persistentes y por qué son importantes? En realidad, podemos hablar de desafíos. una de las razones de la ciencia es que se pueda compartir la información y los identificadores persistentes permiten compartir la información y el reuso de esa información que también es un concepto básico en ciencia. y podemos hablar aquí de los desafíos tanto por parte del individuo como por parte de las organizaciones cuando no hay una padronización, cuando no hay un uso de identificadores para sus organizaciones y personas y objetos. Entonces, punto de vista del individuo, generalmente el investigador tiene que llenar, tiene que entrar datos, sus datos en múltiples sistemas de perfiles. Esa entrada generalmente es manual. lo que puede incurrir en errores y además significa una sobrecarga administrativa para este investigador. Por otro lado, muchas veces el investigador no tiene control sobre sus datos personales, sobre qué se hace con sus datos personales. Está la cuestión de la ambigüedad de los nombres y por fin está también la cuestión del reconocimiento y del crédito. Cuando todas nuestras publicaciones están en un único lugar, tenemos más posibilidad de obtener crédito y reconocimiento por todas esas colaboraciones. Desde el punto de vista de las organizaciones, obviamente está la ambigüedad de los nombres, no solamente de las personas, pero también la heterogeneidad en la manera como los nombres de las organizaciones son expresados. y Orkid también ayuda en ese sentido, ya que conecta diferentes identificadores, incluyendo los identificadores para organizaciones. Y hay una cuestión también de la confianza en los metadatos, de dónde vienen, quiénes son las fuentes, metadatos incompletos. Por otra parte, y esto es una realidad, generalmente las organizaciones desarrollan sistemas locales y que son cerrados, que no se comunican muchas veces ni entre ellos dentro de la misma organización y mucho menos con los órganos de gobierno, por ejemplo, o con organizaciones fuera del país. Ahí está también la cuestión del retorno de la inversión, de entender qué se produce en aquella organización y cuáles son las fortalezas, cuáles son los puntos fuertes de esa organización. Y por fin, la cuestión también del descubrimiento de la visibilidad, cuando los datos están dispersos y son de mala calidad, obviamente es difícil encontrar información y darle visibilidad a esa producción. Entonces, yo diría que, en definitiva, los identificadores persistentes desambigúan y refuerzan la singularidad de las entidades y permiten la integración y la conexión de los datos. Entonces, los identificadores desambigúan y conectan. Aquí ustedes pueden ver un número importante de identificadores persistentes que son usados como parte de una contribución. Están los identificadores para investigadores, identificadores para organizaciones de financiación, para organizaciones de investigación, identificadores para artículos, preprints y para datos y software también. Y están, digamos, en la tendencia a que todos los objetos del ecosistema de investigación estén identificados con sus identificadores, por lo tanto, podemos hablar de identificadores para becas, para citas, para recursos de equipamiento e instalaciones usadas en la investigación. Este es nuestro gráfico, nuestro mantra, digamos, entrar una vez la información y reutilizar la información frecuentemente. Este es nuestro círculo virtuoso en el cual el investigador está en el centro con su WorkIt ID y tenemos a la universidad, tenemos a la agencia de financiación y tenemos a la editorial o a la revista que publican el trabajo de este investigador que se puede conectar con los sistemas de cada uno de estos interlocutores usando su registro WorkIt ID cuando la organización tiene una integración con WorkIt es posible hacerlo de modo que cuando el investigador se conecta con su WorkIt ID a su universidad, a su agencia de fomento, a su revista, las instituciones recolectan su WorkIt ID para dentro de su sistema y pueden leer información dentro del registro WorkIt también que este investigador haya dejado como pública y por otra parte puede a su vez empujar, conectar información desde sus sistemas hacia el registro WorkIt. Entonces típicamente una universidad puede conectar su repositorio institucional con los WorkIt de sus investigadores y agregar esos WorkIt esos trabajos que están dentro del repositorio o puede integrarlo también en su sistema de recursos humanos o de gestión de la información y validar la afiliación de sus investigadores en sus registros WorkIt. De la misma forma las agencias de fomento pueden recolectar los IDEs WorkIt de los investigadores en el momento de la sumisión de un pedido de beca y al final cuando esa beca es otorgada esa información puede ser conectada por la agencia de fomento hacia el registro del investigador. Por fin la revista o la editorial va a recolectar el WorkIt del investigador en el momento de la sumisión usando el sistema de sumisión que puede ser el OJS el Editorial Manager el Scholar One lo que sea y en el momento de este iba a recolectar el WorkIt perdón y los va a mostrar en los artículos a través de un convenio que nosotros o sea de un acuerdo que nosotros ya tenemos o una integración que nosotros ya tenemos con DataSite y CrossRef si los editores hacen llegar hacia CrossRef y DataSite el WorkIt ID de los autores y coautores y o coautores si esos datos están en la marcación del artículo están en el XML y llegan hacia CrossRef y DataSite cuando esto les asigna el DOI entonces CrossRef y DataSite pueden hacer una actualización automática del registro de estos autores agregando ese nuevo contenido ese nuevo artículo ese nuevo dataset a ese registro sin que los investigadores tengan que hacerlo manualmente entonces con esto que les explico se genera un ecosistema de información compartida entre no solamente el investigador y sus organizaciones también entre las propias organizaciones que a través del registro de Orgit pueden capturar información que las que los otros que las otras organizaciones agregaron entonces se genera de esa forma un ambiente de información abierta compartida y con proveniencia con fuente conocida entonces esto solo funciona cuando el investigador da permiso para que estas conexiones se hagan entonces por un lado tenemos el registro Orgit por otro lado el investigador y por otro lado las organizaciones miembros de Orgit y el investigador crea y administra su registro Orgit y las universidades las agencias de fomento y las editoriales le van a pedir permiso a través del sistema de OAuth para agregar y actualizar actividades en el registro Orgit entonces por ejemplo la universidad puede validar la afiliación de este investigador en su registro Orgit de forma que la fuente de esa información pasa a ser la propia universidad diciendo que ese investigador trabaja en la universidad de la misma forma la agencia de financiación y las editoriales y revistas el pedido de permiso es esta pantallita que ustedes ven aquí está un poquito borrada pero más adelante tengo una que está más clara donde el sistema que va a recolectar el ID de Orgit reconoce quién es la persona porque yo puse mis credenciales Orgit se identifica como organización y define cuáles son los permisos que me está pidiendo entonces en este caso Europub MedCentral en este caso Zenodo y de esa forma con la autenticación garantizamos que el ID es transmitido de forma correcta evitamos errores al insertar el ID en los metadatos errores tipográficos errores de reconciliación etc. y le permite al usuario ser consciente de qué permisos de uso otorga y a quién la cuestión de la privacidad en Orgit es muy importante por un lado tenemos una serie de políticas y una serie de compromisos con relación a nuestra comunidad en lo que se refiere a la privacidad de los datos y aquí ustedes tienen las fuentes para poder acceder a esta información y por otra parte en la interfaz del usuario tenemos varias instancias de privacidad por un lado cuando uno crea su registro Orgit las direcciones de mail son privadas por defecto es considerado una información sensible una información personal y por defecto cuando uno crea su Orgit va privado pero uno puede cambiarlo de cualquier forma ese setting cada registro o sea cada entrada de información dentro del Orgit tiene su propio control de privacidad de modo que yo puedo definir si este pedazo de información lo comparto con todo el mundo o sea lo dejo público el verde lo comparto solo con mis partes de confianza con mis organizaciones de confianza con las cuales yo hice esa interlocución que es el OAuth y lo puedo dejar totalmente privado para que nadie lo vea entonces como ustedes pueden ver aquí la mayoría de las personas deja sus informaciones abiertas otra cosa importante es que Orgit hace un trabajo constante de adecuación a las diferentes normas o en todo caso a las más importantes normas internacionales de derechos del usuario y aquí ustedes pueden ver cómo se presenta en mi registro Orgit mis organizaciones de confianza están en las configuraciones de mi cuenta yo puedo ver todas las organizaciones a las que les di permiso cuando les otorgué ese permiso qué permiso les otorgué y este tachito de basura permite que yo revoque ese permiso a cualquier momento entonces aquí voy a empezar a mostrarles la estructura del registro Orgit y mostrarles cómo Orgit funciona como un hub conectando diferentes identificadores entonces aquí es el perfil del profesor Leo Carlin es un investigador real aquí las secciones de su registro y ustedes pueden ver que el Orgit del profesor Leo Carlin está aquí y este profesor tiene otros identificadores que están vinculados linkeados aquí en el registro del profesor Carlin si vamos a la parte de empleo podemos ver que el profesor agregó su afiliación que es la Universidad de Glasgow y al hacerlo vinculó a su registro Orgit el Ringgold o sea es uno de los identificadores que existen para organizaciones el Ringgold de la Universidad de Glasgow así como el ISNI y el OFR que es otro identificador para organizaciones entonces Orgit trabaja en conjunto con otras organizaciones que proveen identificadores para organizaciones para agencias de fomento y para objetos Crossref y DataSite y en ese sentido cuando uno va a agregar su afiliación le aparece un menú desplegable con algunas opciones entonces cuando uno insiere una organización ahí se insiere automáticamente el identificador o los identificadores de esa organización identificadores de organización ustedes pueden ver aquí dentro del registro Orgit del investigador En la sesión de Funding que es financiación podemos ver que al incluir un fondo que recibió para un proyecto de investigación dentro de su Orgit el profesor Carlin vinculó identificadores para esas becas ustedes pueden ver aquí los enlaces y si consultan el ID el Orgit ID del profesor Carlin van a poder acceder a estos a estos contenidos que estos todos estos son enlaces En la parte de trabajos también el profesor incluyó un trabajo importado de oro PubMed Centros directamente desde Orgit y al hacerlo vinculó a su Orgit el PMID el PubMed ID y también el DOI de este artículo y cuando uno va a la página de la agencia de fomento y a la página de Euro PubMed Central puede ver que el Orgit ID del profesor Carlin está también en esas bases de datos entonces hay conexión entre los diferentes identificadores de modo que la información se encuentra en ambas bases de datos les quería comentar sobre retomar la cuestión de que Orgit es para investigadores y colaboradores y en ese sentido estamos siempre incorporando nuevas modalidades de contribuciones entonces no solamente hablamos de publicaciones sino tenemos conferencias propiedad intelectual y otros que permite que está siempre creciendo y permite por ejemplo la inclusión de una actuación artística de un conjunto de datos de un objeto físico que fue usado perdón para la investigación o que fue descubierto o un aporte que alguien hizo a una colección por ejemplo entonces la idea es dar visibilidad es dar crédito a todo tipo de contribución de todo tipo de área del conocimiento para eso conversamos el Orgit ID conversa con diferentes identificadores que pueden ver ustedes aquí y también es posible incluir las relaciones como por ejemplo parte de para capítulos de libro o verse para los preprints para conjuntos de datos y software que están siempre evolucionando entonces aquí les dejo con los links también para poder tener un poco más de información sobre los tipos de contribución aceptados voy a pasar rápidamente pero simplemente no quiero dejar de pasar que en la última versión de la API de Orchid y para mostrar que estamos siempre evolucionando ahora las editoriales y las revistas pueden agregar a los registros de sus revisores las contribuciones de revisión por padres en la sección de peer review que solo le aparece a aquellos usuarios que hayan tenido información agregada por las editoriales y por o por las revistas este es un flujo de trabajo que ya está establecido con Publons también entonces ese ese reconocimiento puede ser hecho también a través de Publons los recursos de investigación también se pueden agregar a los registros Orchid y también son agregados por las organizaciones de confianza mediante la API no se pueden agregar manualmente entonces estamos hablando de una colección que fue usada instalaciones un laboratorio un equipamiento en fin un ítem de una colección en fin todo eso puede ser incluido en el Orchid vamos a hablar un poquito de la adopción de Orchid en el mundo la adopción de Orchid hoy tenemos más de 900 o tenemos 900 sistemas integrados en todos los sectores de 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 la del ecosistema en fin estamos hablando de editorial estamos hablando de órganos de gobierno estamos hablando de asociaciones de universidades ya lo vamos a ver en detalle y más de nuevo 9 millones de hoy hay 9 millones de personas que tienen un ID Orchid conectados a más de 10 millones de afiliaciones 60 millones de trabajos 22 millones de DOIs únicos dentro de los Orchid y 2 millones de actividades de revisiones por pares entonces de estas integraciones que estábamos hablando la mayoría el 31% 32% son de organizaciones en los Estados Unidos seguida por Reino Unido Italia Alemania Australia y por ahí va y en Latinoamérica tenemos a Brasil en donde tenemos algunas integraciones y en otros países estamos empezando también esto es por número de integraciones ¿sí? Aquí en realidad tendría que haber puesto esta diapositiva antes de la otra perdón tenemos 1.156 miembros en este momento en más de 45 países y 23 consorcios alrededor del mundo en este mapa ustedes pueden ver los países en verde son los países donde hay consorcios además de miembros abulsos y los países en azul son los países donde no tenemos consorcios solamente miembros y aquí ustedes pueden ver el país donde más tenemos miembros es los Estados Unidos y así vamos no está pequeño aquí pero van a recibir esta presentación Estados Unidos Reino Unido Noruega Italia Alemania Nueva Zelanda Australia y por ahí va y de esos 1.156 miembros la mayoría son universidades seguida por editoriales y revistas asociaciones gobiernos agencias de fomento repositorios y otros en Latinoamérica tenemos más de 600.000 usuarios con un Orchid ID tenemos 34 miembros en 6 países y 22 integraciones activas la mayoría de nuestros miembros en Latinoamérica son universidades seguidas por las agencias de fomento y los repositorios editoriales y por fin gobierno y con relación a las integraciones tenemos el 50% de las integraciones de la región están en Brasil por eso aparecía en aquel mapa que les mostré anteriormente seguida por Colombia México Perú y Chile en la tabla aquí pueden ver algunos de nuestros países y el número de Orchid de ID es Orchid estimado en cada país y el número de organizaciones miembros entonces pueden ver bueno claramente Brasil tiene casi 270.000 personas que han conectado que tienen su Orchid ID perdón que han sacado su Orchid ID tenemos 13 organizaciones miembros en Colombia tenemos 66.500 personas que tienen un ID Orchid y tenemos 6 organizaciones miembros entonces lo interesante en esta tabla es ver que en algunos países y voy a citar el mío hay mucho interés por parte de las personas o sea tenemos 29.000 personas que tienen un ID pero no tenemos ninguna organización miembro todavía que nos apoya y que apoya a sus investigadores con las integraciones entonces es un trabajo de hormiga que hacemos con mucho gusto y que con mucho gusto vemos crecer también hablando de integraciones quería destacar cuatro de nuestros miembros en Latinoamérica que además de estar fomentando el uso de Orchid en sus comunidades están también trabajando para que sus investigadores conecten su Orchid su Orchid con su sistema que están trabajando para actualizar esos sistemas esos Orchid perdón con trabajos y afiliación entonces por ejemplo Redalik tiene 70.544 ID conectados o sea 70.000 personas que han conectado su Orchid con Redalik Redalik ha actualizado más de 9.000 registros de esas personas más de 9.000 ID con agregando casi 40.000 ítems de trabajo a esos 9.000 ID a esas 9.000 personas a Orchid de esas 9.000 personas entonces hay diferentes etapas diferentes cosas que nosotros festejamos el número de personas que usa Orchid el número de personas que conecta Orchid con los sistemas integrados y las organizaciones que empujan y agregan información a esos registros tenemos el CONCITEC de Perú que es la agencia de fomento que tiene hoy 43.359 IDs conectados a su CTI VITA y a su sistema nacional de CV que sería el CVLAC en Colombia y además están agregando afiliación y agregando trabajos a los registros de sus investigadores la UNESPI en Brasil tiene 4.500 investigadores conectados a su sistema y están agregando muchos trabajos 10.000 ítems a los ORCIS de 380 investigadores y además están validando la afiliación de sus investigadores la Universidad Federal de Uberlandia en Brasil también miembro más reciente de todos estos que estoy mencionando también está haciendo un trabajo muy intenso de agregar trabajos desde su repositorio hacia los ORCID de sus investigadores entonces siguiendo hablando de nuestras integraciones en Latinoamérica Redalik es miembro de ORCID desde el 2015 como lo pudimos ver más de 70.000 ORCID conectados al sistema de Redalik y hoy Redalik tiene una opción equivalente con ORCID a la que tiene Crossref DataSite y Scopus porque Redalik desarrolló una integración con ORCID que se llama Search and Link que permite que uno a partir de su propio ORCID coseche sus publicaciones en la colección de Redalik en la colección de Crossref la colección DataSite Scopus y Redalik hace parte de ese grupo entonces hoy Redalik propone un perfil a los autores en el cual está su ID porque yo le di permiso esta es la pantalla que les prometí que estaba más clara donde yo le doy permiso a Redalik para que creen o actualicen mis actividades y lean información limitada de mi registro entonces por ejemplo cuando yo hice la sincronización entre los sistemas yo exporté desde ORCID importé desde Redalik mis publicaciones que estaban en ORCID entonces ustedes pueden ver aquí yo había jalado estas publicaciones desde DataSite Crossref etc. a mi ORCID y las pude pasar a mi perfil de Redalik hablando de otro partner super importante nuestro Cielo Cielo Brasil es miembro de ORCID desde el 2017 y hace parte del Consorcio Brasil del que voy a hablar en un ratito Cielo Brasil tiene cuatro integraciones con ORCID y ustedes pueden ver aquí en la tabla que el número de ORCID y desconectados a cada una de estas integraciones entonces mucha gente usando ORCID para entrar en las revistas de Cielo Brasil además de eso Cielo Brasil desde el 2018 tiene incorporó a ORCID en sus criterios de evaluación y de permanencia en la colección Cielo Brasil de modo que Cielo exige que por lo menos uno de los autores vincule su ORCID al artículo los sistemas de gestión de manuscritos deben recolectar los ORCID ideas autenticados de los autores o sea usando la API usando la API pública en este caso y perdón la API de miembro y los editores jefe y editores asociados o de sección perdón que aquí hay un error deben preferentemente tener un ORCID ID les comentaba sobre el consorcio de Brasil el consorcio de Brasil tiene cinco miembros liderado por CAPES CAPES es la agencia de fomento en Brasil vinculada al Ministerio de Educación y los otros miembros del consorcio son Cielo Brasil y BICT está vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología y es el repositorio nacional de Brasil CAPES CNPQ que está vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología es la agencia de fomento en Brasil también y CONFAP que son las 26 27 26 o 27 dependiendo agencias de financiación regionales que existen en Brasil entonces este es el consorcio brasileño dentro del marco de un proyecto CRIS para Brasil liderado por CAPES a través de ese consorcio además de la integración de Cielo que les acabo de mostrar tenemos las integraciones con el sistema de CAPES y el sistema de SNPQ de modo que hoy es posible vincular su Orchid ID con estas dos plataformas y aquí tienen el número de personas que han vinculado su Orchid a estas plataformas les quiero hablar un poquito de CONCITEC la experiencia con Perú CONCITEC es miembro desde el 2015 si no me equivoco y ya les voy a hablar de la integración con ellos pero hoy después de dos años de campaña intenso tres años en realidad ya hay más como les comentaba 40.000 en este caso aquí está un poquito atrasado este gráfico pero 40.000 personas que tienen su Orchid vinculado a su CTI Vita y ven el crecimiento y esto es trabajo conjunto de CONCITEC y junto con Orchid para hacer sesiones de capacitación ayudar a los usuarios ayudar a los a las universidades y tenemos mucho orgullo de este trabajo entonces la integración con el CONCITEC es una integración de el CTI Vita y Antiguo DINA que es el el currículo nacional de ellos CONCITEC está validando la afiliación y la barra calificación de los investigadores RENACIP que es una categoría de investigadores y también está agregando trabajos en los registros de los investigadores conectados como les mostré anteriormente entonces hay una el CTI Vita de Perú tiene una interoperabilidad total con Orchid de modo que se puede importar y exportar trabajos de una hacia otra plataforma en modo bidireccional lo que le facilita muchísimo la vida a los investigadores entonces aquí ustedes pueden ver un registro de un investigador peruano en realidad es el líder de este proyecto de sistema CRIS de Perú es un proyecto financiado por el Banco Mundial y el objetivo es crear un sistema integrado un sistema CRIS entre los diferentes la diferente toda la infraestructura de CTI en Perú entonces aquí ustedes ven que en la parte de educación y calificación el CONCITEC porque ven que es la fuente de esta información es el CONCITEC el CONCITEC agregó esta información al registro de Andrés Melgar informando que Andrés es investigador CONCITEC perdón de tal fecha tal fecha porque la la calificación tiene fecha es un investigador Renacid grupo Carlos Monge Medrano nivel tal y y aquí se agregaron el documento que comprueba el documento oficial de CONCITEC que comprueba la calificación de este investigador y como pueden ver al hacer este empuje de información el CONCITEC agregó el RINGOLD y otros identificadores para organización del propio CONCITEC y también la URL del CTI VITAE donde se encuentra el perfil del investigador CONCIT conectado allá ya estoy terminando la presentación los quiero dejar con algunas ideas más globales esto es un estudio que la OCDE publicó acaba de publicar publicó en mayo de este año con el resultado de una encuesta que hicieron en el 2018 sobre con 12.000 investigadores sobre sus hábitos en su trabajo de investigación sobre todo en lo que se refiere al uso de tecnologías digitales entonces una de las conclusiones de este estudio cuyo link está aquí es que el hecho de tener una identidad digital persistente y confiable tiene un impacto sobre la evaluación de los investigadores y que ORCID es el identificador más usado en el mundo entre los investigadores para firmar la identificación online también les quiero comentar sobre el uso que se les puede dar a los datos públicos de ORCID ORCID una vez por año durante la Open Access Week en octubre disponibiliza el fichero de toda la información que los 9 millones de investigadores que tienen un ORCID dejaron como pública y encima de esos datos es que el equipo de la revista Science hizo en el 2017 un estudio que fue tapa de la revista sobre la movilidad de los investigadores en el mundo usando estos datos públicos de ORCID en el lado derecho de la pantalla el consorcio ORCID australiano realizó una serie de gráficos como se dice vivos de gráficos que se pueden mover que se puede ver de todos los lados y un gráfico de colaboración o redes de colaboración entre las universidades australianas y otras universidades del mundo entonces los invito a que vean estos dos trabajos que se han realizado usando los datos de ORCID hablando de la ORCID en políticas públicas y directrices quería comentarles que la Comisión Europea ha estipulado que que el sistema de investigación europeo y el Open Science Cloud tienen que adoptar ORCID como un sistema preferencial de identificadores únicos y que toda persona que aplique y participe de estos proyectos de la Comisión Europea tienen que tener un ORCID aquí los dejo también con otro otro reporte de la Comisión Europea sobre las reglas para el Open Access para las publicaciones científicas y para los datos de investigación en el marco del Horizonte 2020 también hay una una parte específica sobre ORCID sugiriendo fuertemente que se use ORCID y DataSite como identificadores para personas y datos en la parte de abajo está un documento de la coalición del Plan S sobre los principios e implementación en la guía de los requisitos técnicos está también que una recomendación fuerte para que todas las publicaciones tienen usen ORCID IDs y otros identificadores persistentes para funders para programas de investigación para becas y etc. Hablando de los beneficios para la comunidad en términos de las instituciones para las instituciones significa adoptar ORCID significa ahorrar tiempo y reducir errores gracias al intercambio automatizado de información y a la interoperabilidad entre los sistemas al administrar el nombre de su organización y las conexiones de sus investigadores con esta puede homogeneizar padronizar la forma como aparece el nombre de la organización en las publicaciones y en los diferentes sistemas con los cuales sus investigadores van a interactuar y también se benefician al mantener vínculos con sus investigadores ya que los permisos por default son por 20 años para los investigadores obviamente es una manera de desambiguar y reconocerse y mejorar el reconocimiento de la descubrilidad de sus descubrilidad que es una palabra que no existe pero no encontré una mejor de sus investigaciones al dedicar más tiempo a la investigación menos tiempo a la gestión de la información y al controlar y administrar un registro confiable y fácil de compartir de sus actividades y de sus afiliaciones de sus contribuciones de forma gratuita desde el punto de vista de las organizaciones los beneficios para la comunidad en lo que se refiere a integraciones robustas entonces aquí en la derecha ustedes tienen un ejemplo de un sistema CRIS pero podemos hablar también de repositorios de perfiles de sistemas de publicación y eso significa cuando hay una buena integración con Orchid significa más calidad y más confiabilidad de los datos mejores estadísticas más transparencia y mejor reparto de los datos más visibilidad para la producción científica por lo tanto más citas ya estoy terminando quería hablar simplemente dejarlos con la idea del consorcio un abordaje coordinado a nivel nacional respecto a la información de investigación es crucial esos beneficios incluyen el contexto de las políticas locales un acceso equitativo a los beneficios de la investigación que se comparten entre todos un mejor entendimiento de los impactos de la investigación de aquel país una eficiencia una mejor conveniencia para los investigadores y los administradores en la gestión de los datos y más tiempo dedicado a la investigación entonces como les comentaba César al comienzo un conjunto de cinco o más organizaciones conforman un consorcio esas organizaciones tienen los beneficios de la membresía premium a un costo más bajo a veces hasta un costo más bajo que la membresía básica cuando tenemos más de 60 universidades que es el caso de Colombia se fomentan colaboraciones más fuertes entre las organizaciones de consorcio hay oportunidades para que los miembros interactúen y aprendan con otros consorcios Orchid en el mundo participación en comunidades de práctica locales nacionales y regionales o sea ser parte de un contexto más amplio el beneficio también es un soporte comunitario local y dedicado proveído por consortia un soporte de Orchid incluyendo documentación revisión de las integraciones solución de problemas técnicos complejos por parte de nuestra una comunicación centralizada para los miembros comunicaciones y promociones personalizados eventos online y presenciales cuando esto vuelva a ser posible y soporte administrativo por parte de consortia entonces más del 75% de nuestros 1.156 miembros está dentro de un consorcio estos son nuestros consorcios el nombre de los consorcios en los diferentes países y el nombre el número de miembros en cada uno de ellos y por fin en términos de las integraciones tenemos 576 integraciones dentro de los consorcios la mayoría de ellos en Europa seguidos de Estados Unidos y Canadá Asia Pacífico Middle East y África y Other somos nosotros Latinoamérica o sea que tenemos mucho trabajo todavía aquí es una prueba del valor institucional de Orchid tres países hicieron estudios para evaluar el ahorro de tiempo y personal logrado al implementar Orchid en su país y aquí la referencia para estos estudios ¿Cómo involucrarse? ¿Cómo apoyar esta iniciativa? ¿Cómo hacer con que Orchid crezca y la adopción de Orchid crezca? Tres maneras promover y apoyar que los investigadores de sus países de sus organizaciones obtengan compartan y utilicen su Orchid ID que sus organizaciones inviertan en integrar Orchid en sus sistemas y que haya conexiones de los datos desde y hacia los registros Orchid de sus investigadores para respaldar el uso y la reutilización de la información en todas las organizaciones actuando en conjunto la comunidad científica de Colombia tiene el poder de mejorar el valor y la amplitud de su información de investigación los identificadores únicos para investigadores ofrecen el potencial de compartir la información de investigación y de ofrecer transparencia a la creación y a la reutilización de esa información entonces la idea es pasar más tiempo contribuyendo y menos tiempo administrando la información de investigación con esto los dejo y muchas gracias por su atención gracias Ana en un minutico podemos responder por lo menos una pregunta hay varias que te voy a mandar por correo pregunta Humbert Garrido si la integración de Orchid con Crossref existe un mecanismo de validación o filtro con la información que carga para que no se duplique desde otra fuente si señor quien me pregunta perdón César Humbert Garrido Humbert si señor es posible cuando importas un trabajo o cuando agregas un trabajo pero cuando lo importas de Crossref el sistema reconoce por el DOI que es el mismo artículo y lo agrega lo condensa no genera dos registros sino que los agrega y tú como usuario puedes decidir cuáles de las dos o tres fuentes que has usado para reconectar ese mismo artículo prefieres poner ahí o dejar solamente uno o dejar las tres con una preferencial cuando el artículo no tiene DOI tú puedes hacer también el merge o sea la fusión de dos o más trabajos que tú sabes que es el mismo entonces sí es posible hacerlo el sistema lo hace por el DOI o si no hay DOI el usuario lo puede hacer de forma manual Bueno Anita te agradezco mucho las otras preguntas las haremos por correo electrónico debido a que nuestra moderadora del panel está en Europa y muy amablemente tiene las 10 de la noche así que por respeto a Nuria vamos a comenzar el panel pero te haré te haré las preguntas por correo electrónico y las enviaremos a las personas respectivas ¿vale? Muchas gracias muy amable y las enviaremos las enviaremos las enviaremos las enviaremos Gracias por ver el video.